¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un camino y nueve! ¡Vamos! 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 ¡Ellos ya terminaron! ¡Ahora pido todo el camino! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! Abasos. Arriba. Muy bien. Eso es. Y corre. Y corre. Vamos. Con estrellas, con ligas. Muy bien, corre. Eso es. ¡Toma! 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 ¡Toma ¡Excelente! ¡Bailando en tu coro! ¡A ver! ¡Toma en tu coro! ¿Qué puede ser si fuera un robot? Si mi cuerpo fuera nuestro auto marítimo Mi aventura es donde veo vivir Y si mi cuerpo me lo espero ir a dar sentir No siento frío, yo siempre juego con mis amigos Y si yo canto, bailo cantando Y todo me saldría sin miedo y todo A tocar, a bailar, a tocar, a soñar Que aquí nada es imposible Y si yo canto, bailar, a tocar, a bailar Y cantar que aquí todo es posible Lau, 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 lau ¡Fuerta de abrazo!